La gráfica a continuación es la función f de x se nos pide que determinemos los límites, y también determinemos las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales. En primer lugar, tenemos el límite de f de x cuando x se aproxima a menos uno. Comencemos dibujando una línea vertical en x igual a menos uno. Para que exista el límite, debemos acercarnos el mismo valor de función desde la izquierda, y la derecha de x es igual a menos uno. A medida que nos acercamos a x es igual a menos uno desde la izquierda, observe como la función los valores disminuyen con la salida. A medida que nos acercamos a x es igual a menos uno desde la derecha, una vez más, la función los valores disminuyen con la salida. Dado que los valores de la función acercarse al infinito negativo desde la izquierda, y la derecha de x es igual a menos uno, indicamos el límite de f de x cuando x se acerca a menos uno se acerca al infinito negativo. Ahora, infinito negativo no es un número real. Por lo tanto, técnicamente, esto indica el límite no existe, sino porque el funcionamiento los valores disminuyen sin límites a medida que nos acercamos menos uno desde la izquierda y la derecha, indicamos infinito negativo. A continuación, tenemos el límite de f de x cuando x se aproxima a dos. Vamos a dibujar una vertical la línea en x es igual a dos. A medida que nos acercamos a x es igual a dos desde la izquierda, o valores inferiores a dos, observe como la función los valores disminuyen con la salida. Y cuando nos acercamos a x es igual a dos desde la derecha, o valores mayores que dos, observe como la función los valores aumentan con la salida. Porque no nos acercamos el mismo valor de función desde la izquierda y la derecha, el límite no existe. Lo que significa que entramos en el D. A continuación, tenemos el límite de f de x cuando x se aproxima al infinito. A medida que x se acerca al infinito, nos movemos a la a lo largo de la función. El eje horizontal es el eje x, donde el infinito positivo está a la derecha, el infinito negativo está a la izquierda. A medida que nos movemos hacia la derecha a lo largo del gráfico y x se acerca al infinito positivo, podemos ver la función los valores se acercan a cero, que es el valor del límite. El límite de f de x como x se acerca al infinito igual a cero. A continuación, tenemos el límite de f de x a medida que x se aproxima al infinito negativo. Así que, ahora nos movemos a la izquierda a lo largo del gráfico a medida que x se acerca al infinito negativo, y una vez más, podemos ver los valores de la función se aproximan a cero, que es el valor del límite. Recuerde, los límites en el infinito indican el comportamiento final de la función, que también indican asíntotas horizontales. Entonces, para la segunda parte de la pregunta, se nos pide que determinemos las ecuaciones de las asíntotas verticales y horizontales. De hecho, ya hemos esbozado las asíntotas verticales en rojo. Estas son las líneas verticales que el gráfico se acerque, pero no se cruce. La asíntota vertical en la izquierda es x igual a menos uno. La asíntota vertical en la derecha es x igual a dos. La asíntota horizontal es la línea horizontal a la que se acerca el gráfico, lo que de nuevo se indica por el comportamiento final. Porque el funcionamiento los valores se acercan a cero cuando x se acerca al infinito, así como el infinito negativo. La asíntota horizontal es el eje x, que tiene una ecuación de igual a cero. Espero que te haya resultado útil.